Hoy es el primer día que este balón puede rodar por el suelo de este campo, pero parece que nadie se anima a darle una patada. Así. ¿Qué voy a meter? ¿Y un gol? Lo he intentado. ¿Pero qué ha sido eso? Eva, por favor, que no había ni portero ni nada. Bueno, hay que practicar más. Ya veo que el confinamiento ha dejado un poco de lado a Eva lo del deporte. Bueno, habrá que ensayar.